Imagina tener los datos de empresa más actualizados. Imagina multiplicar la eficacia de tu empresa. Imagina tener un servicio de atención al cliente personalizado. Imagina tener su correo electrónico y su teléfono. Y afina una oferta irresistible en el enlace inferior. Imagina descargarlo ya al mejor precio de mercado. Y afina que tu empresa no tiene crónicas. Listados de empresas perfectamente divididas en sectores y actividades. Imagina tener la descarga en un solo clic. Pago seguro vía Paypal o transferencia bancaria. Descarga directa vía Dropbox o tu patente conmigo. Imagina tener en tu mano todos tus clientes y proveedores. Imagina tener los datos de empresas de más del 30% del planeta. Absolutamente compatible con Excel y CSV. Solo en Central de Comunicación. Solo en Central de Comunicación.